Otro concurso de compra directa de medicamentos fueron anulados por el Ministerio de Finanzas Públicas. La razón han sido supuestas irregularidades con una inversión de 2 mil millones de quetzales. No lo iniciamos nosotros. Lo que sí nos pareció raro es que lo hayan iniciado cabal cuando el gobierno estaba terminando, aún a pesar de que el presidente de la República, electo en ese momento, le pidió al gobierno saliente que por favor se abstuviera de efectuar este tipo de procesos. A pesar de ello, se implementó este proceso de medicamentos, de contrato abierto, y entonces nosotros entramos a revisarlo. El primer punto es que nos parece además rarísimo, y esos son los argumentos sobre los cuales yo estoy decidiendo que los vamos a prescindir, es que obliga a las entidades del Estado a presentar inventarios y listados de consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que no es contrato abierto. La ley de contrataciones no puede ser violada. Usted le dice cuál es el procedimiento para la importación de medicamentos. Entonces no tiene por qué el Ministerio en este caso acompañar ese proceso de importación porque no es el Estado el que los está importando. Y luego que no se dio respuesta a las preguntas técnicas, los concursos que se estaban proponiendo estaban ampliados hasta julio y hasta diciembre de este año, aquí se garantiza el suministro de medicamentos. Aquí no hay problema de suministro. Están vigentes, están funcionando, y inmediatamente estamos entrando en un nuevo proceso. Tanto el Ministerio de Salud Pública como el Ministerio de la Defensa y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social iniciarán los procesos para poder hacer concursos más abiertos, más transparentes.